Oye, qué bueno que te dejaron venir a mi casa Sí, la verdad tenía muchas ganas de venir Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, platicamos y hacemos musicales Sí, pero antes quiero que me digas algo ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Quién es tu crush? Eh... Lo sabía, estaba hablando de crush Como cuando pasa tu crush de Ivana Eh... estábamos hablando del mío Ah, ok Bueno, pero vieron que en este último capítulo se vio un chavo Yo creo que vieron La verdad no sé, Alison Y además, Sofía estaba a punto de decirme quién era su crush Bueno, ¿quién es la ver quién es mi crush? ¿Sí o no? ¡Sí! Bueno, si quieren les digo cuál es el final de La Casa de Papel ¡Wow! ¡Eres como super spoiler! ¿En verdad no tienes vida después de los Beffys? Pues es todo lo que veo Pero Alison, todo lo tienes que relacionar con los Beffys No podemos platicar a gusto Mira, mejor olviden de todo eso Y vamos a tener un día mejor Siempre habrá un día mejor Siempre tendrás... Alison, puedes estar con nosotras, pero con una condición Ya, por favor, no hables de Beffys Ok, prometido Pareces propaganda con todo que traes de los Beffys Lo dices por el moño, por la camisa, por el celular o por el llavero de los Beffys Por todo, parecía que te vomitaron los Beffys Bueno, ya Ya no vamos a hablar de los Beffys Ok, ¿qué hacemos? Bueno, ¿y si vamos al cine? Bueno, pero tiene que ser temprano porque mi mamá va a venir por mí Porque quiere ver el final de la novela La ¡Sí, tu día fue una novela! Se quedó buenísima la parte 7 Ya quiero que salga la 8 Melissa, ¿por qué dijiste eso? Ay, es que se me fue la onda Bueno, ya ¿Qué película vemos? Por mila que sea, pero que sea rápido Y por favor, ya no hables de los Beffys Me siento como Ivana María José Despreciada por todas ustedes Oigan, ¿y si antes pasamos por comida? Sí, qué buena idea Pero... ¿Cómo que se les antoja? Yo creo que un postre Pero que no sea un pastel de plátano intoxicado Ay, no Ay, era broma Ni que fuera tan mala como el extraño retorno de Natalia Salazar ¿Por qué volteas para allá? Es que esperaba que sonara la musicita Ay, ya vámonos Sí, igual íbamos a ver Avengers, ¿no? Ey, pero no me vayan a spoilear como super spoiler ¿Eres una fan de los Beffys? No, soy una fan Wow ¿Cómo te pareces a Marcelo de los Beffys? Soy yo No, o sea, te pareces mucho, pero él es más alto Soy yo ¿Será que Marcelo tiene un hermano gemelo y no está en los Beffys? Hashtag chismenobodelosbeffys A ver, entiende Yo soy Marcelo O sea, sí te pareces mucho, pero Marcelo está mucho más guapo Mira, yo sé todo de Marcelo Por ejemplo, salió en Si tu día fuera una novela También en un acústico Y en escuelas de antes, pero en escuelas de ahora Todos esos soy yo Wow, le haces igualito que Marcelo Te salió muy bien Bueno, está bien No, soy Marcelo Ya ves, yo siempre tengo la razón Pero bueno, vamos a tomarnos una selfie para presumir a mis amigas Estoy con el doble de Marcelo A ver Miren cómo quedó mi slime Mira, el mío está mejor Miren, el mío es galaxia Ay, pues yo estoy feliz con mi slime verde Wow, de seguro vieron el video de cómo hacer un slime de Heidi O tal vez, el de haciendo slime a sigas de Sofía y Diego ¿De quién? Heidi, la de los Beffys No, yo vi el de Bianchi Place ¿Cómo dijiste, Beffys? Creo que ya había escuchado de ellos Yo vi un video de unas niñas bien bonitas que hicieron algo de la primavera Ah, sí, creo que ya sé de quiénes hablas Ay, los Beffys, yo soy súper fan de ellos ¿Cómo es que no los conocen? Pues sí, me voy a suscribir en su canal Ok, ¿te vas a suscribir? ¿Y tú, Yasmín? ¿Y tú, Daniela? Probablemente ¿Y tú, Fernanda? Wow, me siento en si tu día fuera una canción de los Beffys Bueno, bye Oigan, estuvo súper padre el ensayo Ya me sé todas las canciones Sí, lo malo es que cuando es la función Vamos a tener exámenes y pues tenemos que estudiar ¿Les digo algo? Yo creo que voy a reprobar matemáticas ¿Es neta, Kareli? ¡Es neta como Natalia de los Beffys! Ya habíamos quedado que no ibas a hablar de los Beffys Lo prometiste Ok, ya, no lo volveré a hacer ¿Lo prometes, Alisson? Lo prometo Esto es neta Oye, ¿no nos platicaste cómo te fue en el cine? La verdad, no me fue tan bien Porque la chava hablaba muy poquito español Más o menos inglés Y mucho francés Pero al final sí pudimos platicar Te pasó como a Diego encoqueteando en la playa ¿En qué quedamos, Alisson? Ay, no se enojen ¿Recuerdan qué? Hashtag todos somos Beffys Oigan, yo me tengo que ir pronto Porque llegan unos primos de Estados Unidos Que son brothers No hubieras dicho esa palabra ¿De casualidad, no son los Bruno Brothers? No Oigan, ¿por qué no nos vamos a platicar allá sin Alisson? Alisson, ahorita venimos No nos ardamos Ah, siento que me la aplicaron como Michelle en te la aplico Oigan, qué padre que estamos todos juntos Sí Ay, no Ahí viene Alisson Ya sé, hagan como si no la vimos Hola, ¿qué hacen? ¿A qué están jugando? Estamos hablando de Lemon Grass Y del Roast Yourself de Jimmy Punch Y nada que tenga que ver con los Beffys Ay, no se preocupen Ya no soy tan fan de los Beffys Ya hasta dejé de seguir a Heidi y a Sofía Porque ni siquiera me contestan ¿Están haciendo algo así como adivinando el Roast de los Bruno Brothers? Entonces ya no sigues ni a Heidi ni a Sofía No, ya no Es más Si algún día me las llevo a topar Ni siquiera les voy a pedir autógrafo Ni les voy a pedir musical, ni foto, ni nada Ni siquiera las voy a pelar Entonces ya no eres fan de los Beffys, ¿verdad? No, ya no ¿Y saben qué? Ya me voy Hola Hola Son los Beffys Sofía y Heidi ¿Se quieren tomar una foto con nosotros? Sí, claro Pero ¿quién la toma? Pues Alisson, al cabo que ya no es fan de los Beffys Ok Pónganse a verle ¡Suscríbete al canal! Gracias.